Velocidad crucero mecánica para Kawasaki Versys X300 en un minuto. Procedemos a retirar el contrapeso derecho con una llave Allen de 6 milímetros. Orden de armado. Contrapeso, rueda, separador del contrapeso, tornillo, arandela y separador. Las pestañas de traba de la rueda deben coincidir con las del manillar. El funcionamiento es sencillo y seguro. Si tenés consultas, escribílas en los comentarios. Ralentí, Club de Motociclistas.